La tarde del jueves, un cocodrilo fue capturado en las aguas del río Sula de Ocotlán, reptil que ya había sido visualizado y que desató un operativo por parte de Protección Civil y Bomberos Local, junto a otras instituciones especializadas en el manejo de dichos animales. El subdirector de Protección Civil y Bomberos, Julio César Torres Rodríguez, dio detalles de la captura. Se capturó y rescató este ejemplar de cocodrilo en la comunidad del Paso, siendo capturado por el elemento de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, el bombero Ignacio Orozco, quien el día de hoy es su tiempo libre y nos regala su valioso tiempo, y haciendo efectiva la captura de este ejemplar, asimismo Protección Civil del Estado en el lugar y haciéndose cargo de este ejemplar, que aproximadamente tiene un metro, un metro veinte de largo. En primera instancia fue reportado el avistamiento de dos cocodrilos en el Sula, cuestión que no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que para tomar precauciones seguirán con la búsqueda, comentó Torres Rodríguez. Seguiremos en la búsqueda, no tenemos la certeza, eso es lo que comentaban las personas, que se habían avistado dos cocodrilos, nosotros por precaución vamos a seguir cuidando y manteniéndonos al pie del cañón por si llegara algún otro avistamiento. En cuanto al ejemplar ya capturado, este fue entregado a la Dirección de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga para su resguardo seguro y posible liberación en su hábitat natural. UDG TV, Canal 44, desde Ocotlán, Juan Carlos Salcido.